El libro de Primera Vida Eterna El libro de Primera Vida Eterna Primera Timoteo 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Algunos desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Esta carta, esta carta aproximadamente ya se escribió en los últimos tiempos del apóstol Pablo, cuando él ya estaba, hay una carta que, hay un tiempo en que él es liberado, Pablo es liberado y predica desde, es liberado de la cárcel, pero predica siempre custodiado, es como tipo prisión domiciliaria. Y finalmente después, él otra vez vuelve a ser encarcelado y ya ahí no sale más. Entonces podemos entender que lo que Pablo acá le va a escribir a Timoteo, son mensajes tan importantes, porque era lo último que le iba a estar diciendo. ¿Y quién era Timoteo? Era un joven que él había encontrado cuando estaba viajando en Listra. ¿Se acuerdan cuando predicábamos cuando Pablo viajaba a Listra y Macedonia? Allí le encontró y era un joven que era huérfano de padres, solamente tenía a su mamá Eunice y su abuela Loida, que le habían enseñado mucho la palabra, la escritura. Y así él había aprendido. Nosotros podemos ver que él siendo desde niño, sus padres, él era de madre judía y de padre griego. Y su padre por lo visto no quería que él siga la tradición judía, porque no le gustaba. Había muchas judías, muchas mujeres judías que se habían, habían salido de la costumbre judía de casarse con otros judíos y se casaron con griegos también. Entonces el resultado de eso fue que por más que ella quería seguir sus tradiciones, su papá que era griego no le gustaba. Pero se dice que su papá murió cuando Timoteo era joven, entonces ahí fue instruido. Entonces él se queda a cuidar un lugar, una iglesia que se llama Éfeso. Él se queda para compartir, para dirigir. Entonces él era viejito, ya era joven. Se cree que tenía menos de 20 años cuando él encontró a Pablo. Quiere decir que muy joven él empezó ya a compartir la palabra. Muy joven empezó a aprender y nada más y nada menos. ¿Quién era su maestro? El apóstol Pablo. Entonces uno siendo joven puede aprender y puede predicar la palabra. Si uno siendo joven aprende la palabra de verdad seriamente, realmente va a ser una persona instruida delante de Dios. Pero normalmente los jóvenes ¿qué hacen en este tiempo? Se la pasan hablando todo tontería, se la pasan jugando, se la pasan viendo cosas que no le edifican, se la pasan amando el mundo. Entonces su mente se va directamente al mundo. Pero vemos nosotros que este joven, por haber sido instruido por su abuela y por su mamá, cuando encuentra con el apóstol Pablo, inmediatamente se conecta con él. Por eso, si los mayores, si los padres no instruyen a los hijos, los hijos van a ser siempre descarriados. Es una importancia que los padres instruyan a los hijos. Es muy importante que los padres le hagan entender a su hijo la importancia de la palabra. Si un padre le niega a su hijo escuchar la palabra. Si un padre le corta a su hijo que entienda la palabra. Si el padre mismo interrumpe, no, deja nomás, no, no vamos a hacer así, no, no vamos a ir al culto, no, no vamos a aprender, no. Ese es el padre que está destruyendo la vida del hijo, según la Biblia. ¿Quién hizo así con Timoteo al principio? Yo podría pensar una cosa. Dios observaba ya la vida de Timoteo desde el principio. Su padre se interrumpía. ¿Qué hizo Dios con su padre? Le sacó del camino, ¿no? Sí. Por eso, ustedes tienen que enseñarle a sus padres a que no sean tropiezo. Para servir a Dios. Y padres no tienen que ser tropiezo para su hijo. Eso es muy importante. ¿Está bien? Cuando ustedes crezcan, también no sean ustedes la causa por la cual su hijo no pueda aprender la palabra. Es muy triste, ¿no? Que los padres, porque los padres no quieren moverse. Porque los padres no quieren leer. No quieren abrir la Biblia. No quieren ir a escuchar la palabra. Los hijos tienen que seguir esa corriente. Por la gracia de la abuela y la mamá de Timoteo, él pudo ser un gran predicador. Y si ahora estamos aprendiendo esta carta, fue porque Dios le preparó. Eso es muy importante. Bueno, vamos a ver lo que Pablo le empieza explicando a Timoteo. Bueno, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros ya sabemos lo que es apóstol. Apóstol es un enviado para establecer un reino. Es como que un reino envía a un mensajero, un encargado, un embajador, para que pueda preparar a las personas que van a participar de ese reino. ¿Me entienden? ¿Qué es un apóstol? Un enviado que es preparado para poder... No, que es enviado para poder preparar a las personas que van a ser de ese reino. Entonces, no es... Hoy en día cualquier persona puede decir que es un apóstol. Yo soy un apóstol. No. Si vos sos apóstol, vos tenés que estar preparándole a las personas para ir a un reino. Es como que sea un embajador. ¿Ustedes saben qué es un embajador? ¿Alguna vez se fue a una embajada? Oye, te fuiste a una embajada, sí. ¿Qué hace una embajada? Nosotros cuando vivíamos en... No, cuando nos vivíamos en Bolivia, sí o sí tuvimos que ir ante la embajada de Bolivia. Porque ahí nos entregan un sello en nuestro pasaporte y nos preparan para ingresar a Bolivia. Nos da un papel, llena los papeles y estamos ya listos. Entonces, estamos registrados. De la misma manera, el apóstol Pablo que hace, registra con la palabra, con la escritura. Entonces, cuando venga, cuando sea el tiempo de ese reino, nosotros vamos a tener la entrada. Si vos te vas a la entrada y no tenés ese sello que te dio el embajador, también hace eso. Por ejemplo, un embajador viene a este país y nos enseña lo que hay en su país. Y nos motiva a querer ir ahí. Entonces, cuando en la Biblia, cuando Pablo se presenta como apóstol, ya saben entonces qué significa. Alguien que está motivando a la persona para un reino. Versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Qué es lo primero que Pablo le encargó a Timoteo? No enseñen diferente doctrina. A ver, vamos a pensar. ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. Podemos decir entonces, escritura, ¿no? Porque a través de qué ellos conseguían la enseñanza. Vamos a suponer que yo soy ahora Timoteo. Y Pablo me está enviando una carta. A ver, hermanos de Éfeso, voy a leer la carta que nuestro apóstol Pablo nos envió. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Así me está explicando. Entonces, yo les digo, hermanos de Éfeso, nuestro apóstol Pablo me está recomendando que yo no les enseñe a ustedes diferente doctrina. Ahora, dijimos ya, ¿qué era doctrina? ¿Y de dónde se saca la enseñanza? De la escritura. Entonces, ¿qué significaría no enseñar diferente doctrina? No enseñar cosas que no están en la escritura. No enseñar cosas que Dios no mandó. No hablar cosas que Dios no dijo. Y eso ya se repite desde Deuteronomio, Éxodo, Reyes. En todos los apóstoles, profetas, perdón, todos los profetas y la Torah, la ley de Dios, se habla de no mezclar, no contaminar. Entonces, si entenderíamos que lo que el apóstol Pablo enseñaba era la escritura, era la Biblia, ¿qué sería otra doctrina? Algo que no tenga que ver con la Biblia. Algo que no se relacione con la Biblia. Y en aquella época había enseñanza que no se relacionaba con la Biblia? Había bastante. Había la alajá judía. ¿Qué son las alajá judías? Interpretaciones rabínicas. Que no es tan mal que uno interprete la Biblia, pero muchos ya usaban estas interpretaciones como ley de Dios, como palabra de Dios, como algo importante que aprender. Había el Shulhan Arud. ¿Qué era el Shulhan Arud? La Maseya Torah. Eran como tipo ordenanza ya, como aparte de interpretaciones ya, algunos decretos que sacaron. Decretamos tal cosa, decretamos tal cosa, decretamos tal cosa. Así estaban. Entonces, eso era muy fuerte en ese tiempo. Se enseñaba mucho. Entonces, ya que Timoteo estaba entrando en la comunidad, estaba siendo líder, Pablo le recomienda, no vaya que meterte en estas cosas, Timoteo Sherada. No vaya que enseñar estas cosas a la gente. Primera cosa que te digo, no, porque era fácil, era joven, podía ser influenciado por muchos rabinos, por muchas otras personas. Por eso en una parte dice, nadie tenga en poco tu juventud. Así dice. Ocúpate en la lectura. Quiere decir, estudia. Eso es importante. La primera recomendación que se le hace a uno que va a guiar una iglesia, ¿cuál es? No enseñe. Cosa que no sea de la Biblia. No traiga interpretaciones fuera de la palabra. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. También dice, no presten atención a fábulas y genealogías. ¿Qué son fábulas? Fábulas son como tipo cuentos. Tipo, anteriormente dice que se usaba y en esta época se usa también siempre, así, había una vez, así historias para tratar de explicar la Biblia. Hasta ahora se usa siempre también la historia de tal cosa, la historia de tal cosa. Y no es que es tan mal la fábula. ¿Qué es el problema? Cuando las personas creen más en la fábula que en la Biblia. Alguna vez yo escuché también que hay esa película Matrix y algunos decían, la película Matrix es más bíblica que la Biblia. Porque muchos se dieron cuenta por Matrix más que por la Biblia. Al ver Matrix, entendieron, así es cuando Satanás nos engaña. O al ver, no sé, películas como la Crónica de Hernania o Sirenita. Hay mucha gente que a través de películas quiere explicar. Y está bien, no es que está mal. Pero Pablo que le está diciendo, no presten atención, no se concentren. Porque en esa época se usaba mucho la fábula para explicar las cosas de Dios. Y pasó que las fábulas formaron parte ya de la alajá judía. ¿Qué quiere decir eso? De la manera de enseñar. Se le enseñaba más con fábula que con escritura. ¿Entienden esta cosa? Y cosas como esa, por ejemplo. Parábola. ¿Para qué se usaban las parábolas o así estos cuentos? Generalmente, ¿para qué tipo de personas se usaba esto? Para los que estaban duros de corazón. Entonces, ¿por qué le está diciendo, no sé, quiere decir que no endurezcan sus corazones? En estas cosas le está diciendo. No, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Qué es eso? No, genealogías interminables es, como decir, que las personas se caracterizaban por, yo de qué genealogía soy, yo de qué tribu soy, yo de qué gen soy. Ellos querían descubrir su origen. Si soy de la tribu de Benjamín, de la tribu de, para saber si eran judíos. Porque Pablo le estaba compartiendo a gentiles, Timoteo también le estaba compartiendo a gentiles. Y había muchos judíos que decían, si vos no tenés tu genealogía en la tribu de tal cosa, tal cosa, vos no sos un verdadero israelítanos. O sea que, ya que esta carta, ya que este evangelio estaba dirigido a las tribus perdidas de Israel, a la tribu de Efraín, cuando ellos empezaban a volver al pacto, volver a la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que querían saber? ¿De qué tribu eran, no? ¿A qué tribu pertenecían? ¿Cómo fue su genealogía? Y algunos descubrían, ah, yo pertenezco a tal, yo pertenezco. En aquella época todavía se podía encontrar. Pero si alguno no encontraba, yo parece que no soy, yo parece que soy totalmente pagano. Entonces algunos ya se sentían menos. Entonces, no se metan en eso. El judío, el israelita verdadero, ¿quién es? El que tiene la fe. El que vive la escritura. Ese es el verdadero israelita. No necesitamos averiguar si somos o no somos descendientes de Israel carnalmente. Solamente necesitamos ver si tenemos la fe que tuvo Abraham. La fe que tuvo Isaac. La fe que tuvo Jacob. Amén. Por eso, genealogías interminables. Que después dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, el objetivo de no enseñar, el propósito de no enseñar palabras que no sean de la Biblia, de no meterse con genealogía interminable, de no conectarse con fábulas, es, que dice acá, tener un verdadero amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No estar actuando, no actuar ante otra persona. Versículo 6. Por eso, hay que entender bien, cuando dice fe fingida, se refiere a, como vos no conoces la palabra a profundidad, y como vos no conoces la escritura a profundidad, entonces empeza a confiar en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, disimula que cree en Dios, pero no se manifiesta en tu corazón, eso es fingido, disimulando. Pues, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Por eso, si tu conocimiento, si nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nos va a llevar a menospreciar a otro, a criticar a otro, mejor dejámonos más. Hay muchas personas que, yo conozco mucha gente que empieza a conocer a profundidad y ya empieza a mirarle como menos a otra persona. Por ejemplo, yo supongamos que empiezo a entender muchas cosas que me doy cuenta que vos no entendés, que a como vos no entiendes. Entonces, ah, este es un ignorante. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Ese tampoco no entiende nada, este es todavía tipo pagano. Entonces, ¿mi fe qué está haciendo? Fingida. Estoy teniendo un corazón falso. Así está hablando. Entonces, ¿mejor salgo de eso o no? Mejor no quiero realmente ser muy instructivo en estas cosas para no contaminar. Es decir, yo estoy convencido que si una persona estudia la ley, la Torah y los profetas, como está escrito, jamás va a tener corazón de menospreciar a otro. Jamás va a mirarle menos a otro. Jamás va a pensar que otro es menos que él. Jamás. Ahí, por eso Jesús decía, por su fruto lo conoceré. Cuando ve que una persona ya le toma en poco a las personas, leyó mucho, sabe mucho o no sabe nada, quiere decir que no entendió el corazón de Dios. La persona que realmente estudia la palabra, no puede tener en poco a otra persona. Jamás le va a considerar poca cosa a nadie. Si no sabe, va a querer instruirle, va a querer enseñarle. Eso Pablo le está enseñando a Timoteo. Para ser un predicador, no tenés que mirarle como menos a otra persona. No tenés que pensar que vos solo sabes lo todo y estos son una bola de ignorantes, como dice José Antonio. Unos zánganos. No. Toda la persona que tenga deseo de aprender y lo que vos le puedas instruir, tenés que enseñarle. Si tiene ese deseo de aprender. La persona que no quiere aprender, no lo puede obligar también. Pero no tenga fe fingida. ¿Qué es fe fingida? Sabe que no entiende nada y le menospreciar por eso. Eso no tenés que hacer. Después. Versículo 7. Ah no, 6. De las cuales cosas, desviándose a alguno, se apartaron. ¿A qué dice? ¿Qué es vana palabrería? Empezar a hablar todo de balde. Miren, cuando uno empieza a hablar cosas que no le edifica a alguien, que no le prepara a alguien, que no le instruye a alguien, que no le da esperanza a alguien, entonces se convierte en bala palabrería. Por más que parezca que sea bien inspirado. Pero no le da ninguna fortaleza, ninguna esperanza a nadie, bíblicamente hablando. Por eso, cuídate, le está diciendo a Timoteo. Eso es primero que le advierte. Queriendo ser doctores, versículo 7, de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hay muchas personas que no entienden lo que están hablando. Pero ellos se sienten ya doctores de la ley. Por eso, es mejor ocuparse en la lectura, ocuparse en estudiar y aprender. Y que tu vida también sea ejemplo. Pero sabemos, acá vamos a ver lo que dice acá, esta parte. Los versículos claves. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces, podemos darnos cuenta que a esto que le está queriendo llamar doctores de la ley. La ley que es la Torah, los cinco libros de Moisés. Entonces, hay personas que conocen perfectamente la Torah, perfectamente los mandamientos, pero ¿cómo la usan? Ilegítimamente. ¿Qué es usar algo legítimamente? Por ejemplo, un policía tiene pistola, ¿no? Y si a un policía le cae mal a alguien, ¡ah! me cae mal y agarra y le dispara, está usando legítimamente. Aunque él tiene el poder de usar toda la reglamentación, Pero si él hace con su arma lo que a él se le da la gana, o usa como él cree mejor, Entonces, está usando legítimamente. A él se le dio esa pistola para usar de acuerdo a qué cosa? De acuerdo a una ley establecida. Y de acuerdo a un propósito. Primero, para defender, defenderse él de los malevos, o defenderle a alguien. El objetivo de esa arma es cuidar la vida de alguien. Defender la vida de otra persona. ¿Qué creen ustedes que tiene el objetivo de la ley? ¡Ah! voy a usar la ley ahora para dejar de la caña a esta persona. Ahora voy a usar la ley para... ¡Ah! la ley dice así. Para destruirle a una persona. ¿Yo puedo usar para eso? No. ¿Entienden entonces lo que es usar legítimamente? La persona que no sabe realmente para qué va a aplicar esta palabra. Cuando alguien te acusa nada más. ¡Handewau! ¡Handewau! Por eso, cuando en tu corazón vas a usar la ley, Tienes que tener mucho cuidado. Si antes vos ya aplicaste a tu vida. Así tienes que tener mucho cuidado. Porque Jesús que dijo, cualquiera que los haga y los enseñe, dice. No cualquiera que los enseñe para hacerlo. Cualquiera que los haga y lo enseñe. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Antes de decirle a alguien algo sobre algún mínimo, mínimo mandamiento, Primero pensá. Si vos aplicaste ya en tu vida. Y es lo típico que nosotros queremos hacer. Es usar la ley o los mandamientos de Dios para lanzar ataques a cualquier persona. Mira a ese que es mentiroso. Mira a ese que es ladrón. Mira a ese que... Mira, mira, mira. Entonces, primero, ¿quién tiene que mirarse? Nosotros primero. Por eso... Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, versículo 8, 9, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, Sino para los transgresores y desobedientes, Para los impíos y pecadores, Para los irreverentes y profanos, Para los parricidas y matricidas, Para los homicidas. ¿Qué significa todas estas cosas? Primero, ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Qué es un justo? ¿Sadi? ¿Qué es un sadi? Alguien que está viviendo conforme a la palabra. Alguien que está aplicando en su vida la palabra. Ahora, en el caso nuestro, Nosotros dice que fuimos justificados gratuitamente Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados, ¿qué quiere decir? Fuimos hechos justos. ¿Qué quiere decir? Éramos injustos, éramos pecadores, éramos transgresores. Teníamos la esencia del mal en nuestro corazón. Pero a través de la sangre de Jesús, Hemos sido justos. Entonces, cuando yo pienso en eso, Como yo fui justificado por la sangre de Jesús, Esta ley ya no aplica para mí. Así yo pienso, ¿No? ¿Qué, pero qué? Pero yo tengo que entender, ¿Qué es ser justo? Si yo pienso que ser justo es, Que se me, Que soy inmune a la ley de Dios, Quiere decir que no soy injusto. Quiere decir que soy injusto. No sé si me capta. Si yo entiendo, No es que sí es así. Si yo entiendo que ser justo es, Que yo ya no necesito más cumplir ninguna ley, ¿Qué soy entonces? Injusto. Ahí no puedo ser justo. Entonces, si yo entiendo que fui justificado, Por la sangre de Jesús, Por la obra de Jesús, Que Él murió y derramó su sangre, Para hacerme justo, ¿Qué entiendo? Que ahora sí, Puedo vivir conforme a la palabra. Que ahora yo, No es que puedo, Que ahora Dios me pone como en la posición de que, Estoy apto, Estoy capacitado, Estoy habilitado, Para servir a Dios. ¿Me entienden o no? Esa es la persona justo. Entonces, Por eso yo no necesito más, Que se me aplique la ley a mí. Porque ya estoy ya, Aplicando al ser justificado. O sea, Al decirme justo, Significa que estoy aplicando, La ley. No sé si me captan lo que quiero decir. O muy complicado. Si yo le digo a, Juan, Vos sos justo. ¿Qué te estoy diciendo? Que vos estás aplicando, La ley de Dios. Pero, Por la sangre de Jesús, Fue justificado. No importa. Entonces, Quiere decir que, Si Él tenía pecados, Y Jesús murió en la cruz, Por su pecado, Para hacerle justo, Él queda como un sádic. Una persona, Preparada, Para el reino. Quiere decir que está aplicando. Ahora tiene que, Continuar nomás ya. Pero acá, ¿Qué dice? Conociendo esto, Que la ley no fue dada, Para el justo. Claro, Porque el justo, Está aplicando. Cuando dice, Fue da, No fue dada, Quiere decir, Mira, Acá dice, Yo por ejemplo, Les voy a mostrar a ustedes, Algo que ustedes, Están haciendo mal. Acá dice, Que así están viviendo. ¿Por qué voy a mostrarle eso? Porque quiero que dejen ese camino. Por eso lo voy a mostrar. Entonces, Esto quiere decir que la ley, Entonces, Se le da, A estas personas, Porque se les quiere enseñar, Que están caminando mal. Cuando, Cuando el pueblo de Israel, Iba a recibir la ley, En el monte Sinaí, Ellos, ¿Qué habían dicho a Dios? ¿Qué le habían dicho? Todo lo que Dios nos mande, Haremos. Así dijeron. Ellos se presentaron como, Capacitados, Para servirle a Dios. Pero cuando la ley vino a ellos, ¿Qué le hizo entender la ley? Que ellos estaban realmente, Todo, En pecado. La ley le desenmascaró. La ley le mostró, Quienes eran en realidad. Que eran falso. Que eran pecadores. Así está. Entonces, Cuando la ley vino a ellos, Lo que hizo fue que, El pecado se manifieste. Como decía en el libro de Gálatas, Pero la ley fue añadida, Por causa de las transgresiones. ¿Por qué se le dio la ley a ellos así, Tajantemente? Porque estaban viviendo en desorden. Entonces, ¿Cuál era el propósito de la ley, En ese momento? ¿Cuál era el propósito, Cuando se le entregaba a los israelitas, Que estaban adorando, El cerro de oro, Era la ley. ¿Cuál era el propósito? Que vean que estaban mal delante de Dios. Que descubran su pecado. Y al descubrir su pecado, ¿Qué quisieran ellos hacer? ¿Qué tendrían que hacer? Volverse a Dios. Arrepentirse. ¿Entienden o no? Entonces, ¿Por qué al justo, Entonces no se le puede dar la ley? Porque la palabra lo dice todo. Él está viviendo, Lo que dice la ley. ¿Qué ley le vas a aplicar a alguien? Que está viviendo conforme a la palabra. Que está haciendo lo que dice la palabra. Que está haciendo parte de la palabra. Como alguien que está haciendo parte, De las cosas de la palabra. Por eso cuando los policías de tránsito, Te detienen, Te piden tu carnet o no. Y si volvés a sacar tu carnet, Entonces no puede aplicar ninguna ley contra vos. Si volvés a sacar tu registro, Todo lo que vos, Te pide esto, Te pide todo lo que vos le mostras, No puede aplicar, No te puede mostrar ninguna ley. Es solamente, Muy bien señor, Pase adelante. Pero si viene una persona, Y su documento, Por favor, No tengo, Ahí sí, Artículo 28 del código 3, Artículo, Ahí empiezan a salir los artículos. ¿A quién empiezan a leerle los artículos? ¿Al que muestra su carnet, O al que no muestra? Al que no muestra. Por ejemplo, Yo me voy, No, Déjeme pasar, ¿Dónde estamos? Entonces, Me tiene que leer, O me tiene que dar. ¿Para quién fue ese artículo? El que tiene el carnet, No se le necesita mostrar ninguna ley. ¿Es así o no es así? No se le necesita hablar de que acá dice tal, En el código tanto dice tanto. El que no hizo ni una multa, Pasa libre. Pero el que sí está en transgresión, Ahí sí, Hay que leerle, Hay que aplicarle la ley o no. Hay que darle la ley o no. Y para, Y al dársele, Al dársele la ley, ¿Qué entiende esa persona? Soy transgresor. ¿Entienden hasta acá? ¿Entienden lo que el apóstol Pablo quiere decir? O es complicado todavía. No es complicado. Bueno, Estamos en 1 Timoteo, Capítulo 1. Bueno, Entonces ahora podemos entender, Versículo 9 dice, Conociendo esto, Que la ley no fue dada para el justo. Pero esta es la palabra que muchas personas tienen en su mente, Y como yo soy justo, Ya no necesito más cumplir la ley. No, Vos sos justo porque estás aplicando la ley. O sea, El que sea justo, Quiere decir que vos estás viviendo conforme a la ley. Estás haciendo las cosas de Dios. Estás siendo una persona que le agrada a Dios. Eso quiere decir justo. No, Pero yo fui justo por la sangre de Jesucristo. Y claro, Igual, Si la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz, Fue para quitar tus transgresiones, Y para que Dios te vea como persona que está aplicando la ley de Dios. Dios no te ve más como una persona pecadora, Si no te ve como una persona aplicadora, De las palabras de Dios. ¿Entienden hasta acá? Por eso es importante entender esto. Versículo 90. Conociendo esto, Que la ley no fue dada para el justo, Sino para los transgresores. ¿Qué es transgresor? ¿A quién se le llama transgresor? Al que quebranta la ley. ¿Y eso cómo se llama? El transgresor de la ley, ¿Qué es? Pecador. Pecador, Injusto o pecador. No sé, La ley se le aplica, O sea, Se le, Se le, ¿Cómo se puede decir? Se le demuestra, Al que ha transgredido. Eso quiere decir. A mí no me pueden mostrar la ley, Porque yo no he transgredido. Por eso no me hace decir. Bueno, Después, ¿Quién dice quién es transgresor? Y desobedientes, Para los impíos, Y pecadores, Para los irreverentes, Profanos, Para los parricidas. ¿Saben qué es parricidas? Los asesinos de sus padres, Que le matan a sus padres. Matricidas, Asesinos de sus madres. Y homicidas, Asesinos de hombres. Matan a hombres. Para los fornicarios, Para ellos fue dada la ley. En serio. Si una persona no está viviendo en fornicación, ¿Por qué yo voy a venirle a sacar la ley? Mira, acá la ley dice no fornicarás. ¿Sí? No entiendo. ¿Sí? Yo estoy aplicando. No, 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 Pero acá la ley dice, Acá la ley dice no fornicarás. ¿Y? Después, Acá dice, Para los parricidas, Dice, No matará a tu madre. ¿Y? Sí, 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 Está bien. Yo no mato. Entonces, No, No me acusan, Amigo, Entonces la ley no, Se dan cuenta que no tiene fuerza sobre mí. No me pone en juicio. ¿Por qué? Estoy viviendo conforme a esta palabra. Estoy haciendo conforme a esta palabra. Estoy siendo realmente una persona obediente a la palabra. Pero el decirnos, Pero nadie podemos cumplir, Es una mentira del diablo. Porque si Dios puso sus leyes, Es porque sabía que podíamos cumplir. Otra cosa es, Nadie queremos cumplir. Eso es muy diferente. Nadie queremos. Y si por si acaso, El apóstol Juan dice, Tropezamos, Caemos, Porque somos débiles, Tenemos nuestro abogado. Recuerden que el abogado, Cuando vos tenés un abogado, No es para, Ah, Menos mal, Tengo un abogado. Puedo ya matarlo a mi mamá. Puedo ya matarlo a mi papá. Supongamos que vos tenés una enemistad con una persona, Y contratar a un buen abogado. Señor abogado, Le contrato para que sea mi abogado, Personal. La gracia. Ahora quiero ya matar a una persona. Así voy a hacer. No. ¿Para qué el abogado es? Para que te defiendan cuando vos tenés algún tropiezo en la vida. No sé, Venía manejando y te salió alguien. O peleaste con alguien y sin querer le mataste. Para eso son los abogados. En el último caso, Si hasta cometiste un crimen, Para demostrar si realmente, Muchas veces el abogado lo que trata de hacer, Si vos cometiste un crimen, Es hacer de entender que bueno, Estaba mal, Tenía mal carácter. Hasta ahí lo máximo que puede hacer. ¿Me entiende o no? El abogado. Pero madre, Eso no puede. Si vos sos culpable, Ni por más bueno que sea el abogado, Igual tenés que irte a la cárcel. Por eso, No se confundan, Que abogado, Al tener, Abogado tenemos. Algunos dicen, Yo te salgo al coiso abogado. ¿Quiere decir que pueden robar, Mentir, Fornicar? No. Dios observa eso. Porque somos débiles, Dios nos puso a Jesús como nuestro abogado. Entonces, Para los fornicarios, Para los sodomitas, ¿Quiénes son sodomitas? Los homosexuales. Entonces, Hoy en día las personas que tienen esta tendencia, Piensan que no existe la ley para ellos. Que no hay la ley para ellos. Está en la Biblia. La ley ha sido para ellos también. Después, Para los secuestradores. ¿Y quiénes son secuestradores? En esa época se le llamaba secuestrador a la gente que iba y arrasaba con aldeas, así con barrios pobres, Y les llevaba a la gente y los vendía como esclavos. A eso se le llamaba secuestradores. Había muchas veces que algunas personas iban, Había grandes señores, Y llegaban así, Por ejemplo, A un barrio, Por ejemplo, Se van al campo, Y hay barrios pobres, Y entran, Y les sacan ahí a los jóvenes, A las niñas, Y les llevan y les venden como esclavos. Así era antes. En la vida. Bueno, Para estos también. Para los que hacen estas cosas también. Díganme si esta práctica actualmente sigue vigente. Se sigue haciendo. Aunque ustedes no lo crean, En México. Ustedes suelen ver en esos programas. Se roban niños, Se roban señoritas jóvenes y se los lleva, Se les vende como esclavas. Así se hace. En Argentina, en España, Se hace mucho. Estos grupos guerrilleros, Ellos secuestran jóvenes y les obligan muchas veces a formar parte de su grupo. Si no, los matan. Así es. En México, precisamente, ocurre esa cosa. Entonces, esta cosa, La Biblia mostraba que contra esta clase de personas, La ley está aplicándose para juzgarle. Para los mentirosos. Y este es un pensamiento que nosotros pensamos que el mentiroso está suelto de todo pecado. ¿Será? El mentiroso. ¿En qué? Fíjense que en qué categoría le está poniendo el apóstol Pablo a mentiroso. Miren, categoría de parricida, matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestradores, mentiroso. No, pero pastor, mentiroso no es tan grave. ¿Será? Mentir no es tan grave. Es grave. Si yo tengo la costumbre de mentir, ¿cómo tengo que sentirme entonces cuando me aplican esa ley? ¿Justo? Ahí yo tengo que pensar. O sea, si yo miento cada rato, se me ocurre mentir y pienso que soy justo, ¿estoy en lo correcto? Si la Biblia me está diciendo que la ley fue dada para toda esta clase de personas y entre ellos entra mentiroso, entonces, yo no me salvo de eso. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Para qué la ley me está mostrando mi pecado? ¿Qué hago yo cuando descubro que estoy viviendo en mentira? ¿Qué estoy haciendo una mentira? ¿Qué hago? Me arrepiento. Me arrepiento y no crean que arrepentirse y dicen, Señor, perdóname porque mentí. Y no, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, dejo la mentira. Eso es arrepentimiento. ¿Me entienden? Dejo la mentira. No es que me voy a rodillo y le pido perdón a Dios y, ah, por lo menos ya me perdono y continúo con la mentira. Arrepentirse es darse cuenta de tu error, pedirle perdón a Dios y salir de ahí. Ahí se completa el proceso del arrepentimiento. Eso es lo que muchas personas no entienden. Por eso, nosotros, por ejemplo, tenemos que pensar muy bien. ¿No mentimos? Y si mentimos, ¿por qué mentimos? Es necesario muchas veces mentir. Puede ser que alguna vez se le salve la vida a alguien. Recuerden que hay leyes que anteponen a la vida, dice. Hay leyes que, el propósito de la ley es salvar vida. ¿Sabían eso? El propósito de la ley no es matar. O sea, por eso dice que si la ley se usa legítimamente, hay que usarla legítimamente, como el arma, ¿no? Del policía. Si el policía usa el arma para matar a alguien que le cae mal, se está usando ilegítimamente. Si el policía usa el arma, ¿para qué tiene el policía su pistola? Para defenderle a las personas, ¿para defenderse el mismo? Igual la ley. La ley es para salvar vida. Entonces, vos tenés que pensar si alguna vez tenés que mentir. ¿Es para salvar alguna vida? ¿O es para salvar alguna, no sé, o es para justificarte? ¿Para qué es? Tenés que pensar. Cuando alguna vez mientan, o sí. Porque por la debilidad humana, sí o sí, una vez tenemos que mentir. Esa es una de las cosas que es más complicado en el corazón de la persona. Y la Biblia dice que todo el hombre es mentiroso, así que ya no hay forma de escaparse de eso. La Biblia dice así, ¿o no? O sea, Dios verá y todo hombre es mentiroso. O sea, Dios no califica como mentiroso. Entonces, al calificarnos como mentiroso y decir que esto es para que aplique la ley en los diez mandamientos, no mentirá. ¿Qué nos hace entender Dios? Que sí o sí necesitamos de su gracia. Que no podemos jactarnos en nada. No puedo andar diciendo, yo soy sabe lo todo, ni entendedor, ni doctor de la ley. Ahí ya me arrodillo, ahí ya caigo, ahí ya me humillo, ahí ya digo, ay, realmente soy una persona que necesita la misericordia de Dios. Porque no nos podemos escapar de Él. Creo que una de las dos cosas que no se puede escapar a toda persona, la codicia y la mentira. Le cuesta muchas veces. Por eso necesita siempre estar estudiando su corazón. Entonces, tengo que saber, ¿por qué yo mentí ayer? ¿Por qué mentí hoy? ¿Era necesario mentir hoy? ¿Realmente tenía que mentir o realmente estoy cubriendo mi pecado con esta mentira? Estoy haciendo que mi pecado crezca más grande. Recuerden que el rey David callaba, mentía, hablaba cosas y dice que se endurecía en su hueso. Se consumía en su hueso. Entonces, uno tiene que llegar a ese punto. Voy a salir de esto. Arrepentite. Salí de la mentira. ¿A quién le está enseñando esto el apóstol Pablo? A Timoteo. A alguien que va a dirigir a unos hermanos. Entonces, si no era importante, no le iba a mencionar acá. Cuidado, Timoteo. Enseñanza falsa. Dottrina falsa. Fábulas. Cuentos. Genealogía interminable. Yerejaña en D.P.I. Dejate de estas cosas. Bueno, y finalmente. Y perjuros. Mentirosos y perjuros. Perjuros son los que juran en falso. Se la pasan diciendo. Te juro que voy a hacer lo que me dijeron. Te juro. O ahora prometo a Dios que voy a dedicar mi vida para servirle. Y mentira. No estaban teniendo ese plan. Hay mucha gente que decidió servirle a Dios. Pero a la mitad del camino dijo. No. Va a ir a la tanda. Cuidado con eso. La ley se cae sobre esa persona. Hay esa persona. No, si vamos a servir a Dios. Vamos a hacer las cosas para Dios. Vamos, vamos. Entonces, eso es jura en falso. Jura en... Por... Porque... ¿Cómo es que los israelitas dijeron? Todo lo que el Señor nos mande haremos. Como que prometieron. Hicieron una promesa. Pero en su corazón no estaba dispuesto. No estaba listo. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Otra vez. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿En qué se basaban ellos para tener su enseñanza? ¿Qué usaban en la época del apóstol Pablo para tener enseñanzas? ¿Qué usaban? La Torah, los profetas y los salmos. Por eso, nadie debe oponerse a las escrituras. Los cinco libros de Moisés, los profetas y los salmos. Si contra eso alguien se opone, entonces esa persona sí está errándose. Equivocándose. Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura. Así le decía. Cuídate. También que desde tu niñez te han sabido instruir. Que pueden darte salvación. Así le estaba hablando constantemente. Quiere decir que la escritura, todo lo que nos estudiamos, los cinco libros de Moisés, los salmos, son revelaciones de Dios. No son cosas terminadas. ¿A quién le está enseñando Pablo esto? Y para enseñarle a quién. A los efesos. A los efesos. A los efesios. A los efesios. Entre los efesios había muchos gentiles. Casi 70% eran gentiles. Estaban viniendo. Entonces tenía que saber que lo que Pablo quería que le enseñara a los gentiles era netamente la escritura. No vaya a mezclar el Taná, el Digo, el Alajá, ni el Surjan Arud, ni la Maseya Torá, ni el Talmud, ni ni otra cosa. Solamente la doctrina bíblica. Por eso se le decía sana doctrina, porque no fue manipulada. Cuando vos, una cosa sana es cuando no está, cuando no tiene algún virus. ¿Sí o no? Es sano. Una fruta cuando no tiene bicho, es sano. Una carne cuando no está podrida, es sano. Una persona cuando no tiene enfermedad, es sano. Una escritura cuando no tiene interpretaciones o agregadas, cosa agregada, es sana doctrina. La sana doctrina es simplemente la escritura, la Biblia. 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, para los fornicarios, para los homomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para estas personas fue dada la ley. ¿Qué le parece? Para estas personas. A ellos se les muestra así la ley. ¡Qué bien! Yo me libré. La ley yo me libré. No. ¿Por qué a mí no? Porque yo la estoy aplicando. Yo estoy viviendo. Entonces, es muy claro que lo que acá Pablo nos enseña, Pablo le está enseñando a Timoteo, tu vida va a ser claro testimonio ante las demás personas. Cuando vos vivís conforme a la escritura, las personas van a darse cuenta que están equivocándose. Simplemente. Cuando vos vivís contrario a la escritura, la persona no va a poder distinguir. Tu vida tiene que ser ejemplo para ello. Bueno, y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Timoteo. Para cualquier información sobre este tema que hemos compartido hoy, comuníquese con nosotros al 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto. El precio de la redención, el precio de la redención.